Nos vamos a ir para el set de Claxo TV porque vamos a ingresar y de esta manera vamos a poder hablar con nuestros nuevos invitados. Le doy la bienvenida a Mateo Darbe de ASDI, Andrés Rivarola de NILAS de la Universidad de Estocolmo. Bienvenido Mateo primero. Mucho gusto, muchas gracias Gustavo. Muy bien, muy bien y muy contento de tenerlos y bienvenido Andrés y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, un gusto estar acá siempre con los amigos de Claxo. Bueno, la verdad que es muy interesante y sabemos la importancia de hablar de cooperación en un mundo complejo, en un mundo con características que evidentemente da la sensación que en algunos casos se ha metido hacia adentro de las estructuras, con algunas políticas de mucha complejidad, pero hoy me interesaría Mateo en principio poder hablar sobre lo que significa la cooperación, pero específicamente en el caso con Claxo y después vamos a avanzar sobre más la lógica histórica de esa relación que me parece que también es importante, pero en principio, ¿cuáles son las importancias y qué lectura haces en este mundo multipolar con complejidades extra que evidentemente se enmarca en múltiples poderes que están poniéndose en juego, con situaciones bélicas muy complicadas, pero también con disputas de poderes muy importantes y nuestra América es un lugar como central? ¿Qué implica la cooperación con América Latina y la relación especial con Claxo? Bueno, pues de nuevo, muchas gracias por la invitación y bueno, como tú muy bien sabes, Gustavo, la cooperación entre ASDI y Claxo data de hace mucho tiempo atrás, pero por supuesto que ASDI ha venido renovando también su mandato en la América Latina y el Caribe, ¿por qué lo exige? porque hay unas dinámicas cambiantes. Y bueno, en este sentido para nosotros como cooperación sueca es fundamental en la América Latina principalmente tres áreas. Ahora, la democracia, los derechos humanos, poder hablar de medio ambiente, uso de recursos de manera sustentable y también, sobre todo, de cambio climático en esta área y por otro lado, de migración y movilidad humana. Y a propósito de que menciono esto, porque creo que la cooperación con Claxo un poco también reúne todos estos elementos y porque es fundamental porque es ese vínculo entre la academia, los movimientos sociales y los funcionarios que son un poco formuladores, implementadores de política pública. Y en ese sentido creemos que apoyar estas iniciativas que un poco transversalmente integran la América Latina, tienen un impacto, digamos, un poco más profundo. Para nosotros es fundamental ese tipo de actores. Y es por eso que no solo lo hemos hecho en el pasado, sino que queremos continuar y seguir haciéndolo ahora. En este camino me parece importante, y podemos aprovechar a hablar con Andrés, y si viajamos al pasado, ¿cuál es la historia de este vínculo? ¿En dónde se enmarca? Porque tú hablabas, Mateo, de presente, o bueno, lo que vino, lo que vendrá seguramente, pero digo, ¿en qué se enmarca esta relación? Entiendo que con complejidades de época, coyunturales, pero también entendiendo que hay una línea como argumental de estas lógicas de cooperación que son importantes. Bueno, el instituto donde yo trabajo, que es el instituto ahora nórdico de estudios latinoamericanos, existe desde la década del 50. Hay una vinculación muy larga y una construcción de este espacio de conexión con América Latina. En principio era Instituto de Estudios Iberoamericanos, en la década del 60 cambia de nombre a estudios latinoamericanos, y eso fue en gran medida por todo lo que fue la solidaridad con América Latina, era el periodo de Olos Palme. Entonces ahí, digamos, el tema de América Latina toma un papel fundamental y el instituto y la cooperación sueca tienen un papel muy importante además en el apoyo a CLACSO y a otros organismos, digamos, de resistencia durante la época de las dictaduras. O sea, que acá es una vinculación muy profunda, que es sueca y además hoy día que es nórdica, porque la tenemos también con nuestros colegas de Finlandia, de Noruega y de Dinamarca. En esta construcción y teniendo en cuenta la cooperación, y ahí sí volviendo a los ejes temáticos, tú planteabas, Mateo, recién, las cuestiones relacionadas con la movilidad humana, con las cuestiones medioambientales, digo, ¿cuáles son entonces, profundizando un poco en esos ejes, digamos, y por qué en nuestra América son temas tan centrales al momento del análisis y la necesidad de que la cooperación refuerce esas miradas, esas visiones, y entiendo que esas transformaciones? Bueno, aquí es muy importante tener esa perspectiva regional porque es importante para la cooperación sueca. Y realmente nosotros siempre hemos tenido esa cooperación bilateral, digamos que tenemos mucha presencia en Guatemala, en Bolivia, y en Cuba y en Colombia, pero adicional a esta cooperación bilateral tiene mucho sentido para poder, digamos, orientar la cooperación en un sentido regional, de esos problemas transfronterizos que tienen unas lógicas diferentes y que no son posibles enfrentar desde una perspectiva, digamos, nacional, y ampliar este tipo de estrategias a un ámbito regional. Y, digamos, estas problemáticas que menciono precisamente son, tienen una lógica transfronteriza. Es decir, por ejemplo, la movilidad humana, se podría ver como unos fenómenos que no están tan enlazados, pero sabemos un poco de la crisis venezolana por un lado, por otro lado, tenemos las migraciones transcontinentales que también recorren la América Latina y van hacia el norte, tenemos las crisis migratorias por el cambio climático en el corredor seco centroamericano, y todas estas parecen fenómenos subregionales, pero en realidad están enlazados por otra serie de fenómenos, como podría ser, por ejemplo, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y la misma gestión integral de la movilidad humana que debería ser un esfuerzo conjunto. Y entonces, en ese sentido, es que nosotros creemos que es importante poder trabajar con actores con un alcance global. Y precisamente eso es lo que hemos encontrado con CLACS. Pero acá solo mencionando uno de los motivos. Podríamos seguir hablando un poco también de medio ambiente, derechos humanos, pero sigue un poco esta misma lógica. En este camino, le pregunto a los dos, pero en principio, ¿cuál es tu análisis y cómo generó en algo la pandemia una modificación en la lógica de cooperación? Porque realmente, a nivel mundial, en lógica de mundo multipolar, algunos países se han metido para adentro, han dejado de mirar. También fue como un gran golpe, ¿no?, la pandemia. El inicio de la pandemia, que inclusive a nivel más analítico, muchos interpretaban, inclusive desde la academia, como una posibilidad para repensarnos, para modificar algunas lógicas de desigualdades en el mundo, da la sensación que he pasado dos años y medio, hay algunos indicadores muy brutales, que por lo menos en cuestiones de educación, han tenido un retroceso tremendo, 20 años de retroceso en algunos indicadores de educación, pero inclusive si avanzamos un poco más, en otro lado podemos pensar en procesos positivos, por ejemplo, las tareas de cuidado, no eran temáticas que estaban puestas en el ámbito de las discusiones políticas. Hemos escuchado muchos gobiernos que han puesto esa temática que estaba en el ámbito de las luchas de los feminismos. La cooperación, y específicamente la cooperación sueca, digo, ¿cómo enlaza a partir de ahora, después de dos años y medio de pandemia, muy bravos, muy complejos? Bueno, en regreso de la cooperación es Mateo el que está metido más en eso, yo lo veo desde el lado de la universidad. Sí, claro. Yo no creo en sí, yendo a tu primera pregunta, no veo en sí que la pandemia haya cambiado algo en ese sentido, no es un factor... Lo que sí creo que está cambiando muchas cosas es tu pregunta anterior, sobre el tema del mundo multipolar. Sí. ¿Multipolar o bipolar? Porque en este momento estamos viendo cada vez más una división del mundo entre... O sea, Rusia, digamos, en realidad es un actor menor, es China y Estados Unidos. Y entonces ahí Suecia y los países nórdicos tienen una idea sobre el modelo nórdico, el tema de la democracia, el tema del medio ambiente, el tema del feminismo. No nos olvidemos que Suecia es uno de los primeros países que declara una política exterior feminista, México también la tiene ahora. Entonces, ¿dónde uno encuentra gente en el mundo que apoye esa visión del mundo, donde estén esos factores? No hay tantos otros lugares que América Latina. Y yo creo que eso está llevando a un cambio y a una reconsideración que se está dando, se está procesando sobre la visión, la ligazón entre Suecia, entre los países nórdicos y los latinoamericanos. Pero eso está en proceso. En ese sentido, ahí Mateo, entonces, hablamos de cooperación y queremos escuchar ahí tu palabra, pero después este análisis, ¿no? Que también nos da un poco del mapeo mundial en donde podemos estar parados. Sí, no quería desaprovechar la oportunidad para mencionar, porque hablamos un poco del contenido, ¿no? Que es como el qué de la cooperación, estas temáticas. Pero hay un interés también en el cómo. Y creo que esa coincidencia de principios, valores, entre Suecia y América Latina, es también la que nos invita a trabajar acá, como lo mencionaba Andrés. Y de alguna manera es muy importante, por ejemplo, en el tema de la política exterior feminista. Esto no solo es un contenido, sino una forma de trabajar. La cooperación sueca, por ejemplo, le interesa mucho tener procesos de largo plazo, no unos resultados inmediatos. Le gusta trabajar con actores de arraigo local, por ejemplo. Por eso también trabajar con Claxo es fundamental. Y también le gusta el cuidado en la relación que se tiene con, digamos, esas contrapartes, pero además teniendo siempre como referencia las comunidades. Entonces, digamos, muy importante señalar que la política exterior feminista sueca también ha encontrado unos aliados fundamentales en la América Latina y, de alguna manera, otras formas de desarrollarse. Que también es fundamental para Suecia. Encontrar el... cómo renovar esta conversación acerca de la política exterior feminista, que también se debe extender a la cooperación. Es decir, una cooperación feminista como luce. Y para eso se necesitan dos partes. Y, de nuevo, América Latina y el Caribe también son los socios ideales. En este sentido, digo, hay una... obviamente hay una gran temática que tiene que ver con cómo generar que, por ejemplo, movimientos sociales, academias, generadores de políticas públicas puedan tener interrelaciones potentes. Y es como una gran temática. Hablábamos, inclusive, fuera del aire con Mateo, ¿no? De cómo a veces romper ciertos circuitos. En la academia, por un lado, pero también como los movimientos sociales relacionados con los generadores de políticas públicas, que a veces son como lazos muy complejos. Digo, ¿cuál es tu análisis en relación a eso? Y si ves algún cambio en estos últimos 10 años. ¿En cambio por parte de quién? De que realmente se empezaron a armar más lazos para que... Porque vemos... A ver, entiendo que hubo países en Latinoamérica, en Nuestra América, donde los lazos entre movimientos sociales y los decisores de políticas públicas fueron muy fuertes. Pero en otros le dieron la espalda decididamente a lo largo de los años y es casi una lógica común y continuada, ¿no? O sea, creo que aquí hay un punto importante de encuentro entre la cultura nórdica y la cultura latinoamericana. La forma de sistema de procesos políticos entre Estado y sociedad civil, tanto en los países norteamericanos como en América Latina. Porque, digamos, en ambos lugares, más allá de alguna excepción en el caso latinoamericano, hay una vieja tradición de movimiento social, de involucramiento social, en muchos países, la mayoría de los países latinoamericanos de democracia, de intentar solucionar, digamos, los conflictos sociales vía el diálogo. Hemos tenido estos periodos de dictadura, pero, digamos, la democracia es lo que ha predominado en el continente. Y entonces, yo creo que ese es el camino hacia adelante para América Latina, el profundizar en ese sentido, como modelo de desarrollo, que no es el modelo de desarrollo que tienen los chinos, por ejemplo. Y esta es la experiencia también de los países nórdicos. Por ejemplo, en el tema del extractivismo, también en Suecia hay problemas con las comunidades originarias en el norte de Suecia, que se busca solucionar por vía del diálogo. Entonces, esas, digamos, las experiencias y el formato conjunto de ir avanzando en un proceso de desarrollo en lo cual ambas regiones se pueden nutrir. Y yo creo que eso es uno de los motivos por lo cual a mí me gustaría que Suecia levantara mucho más la conexión con los países latinoamericanos porque tenemos un formato común que podemos profundizar que nos da un lugar en el mundo y un espacio común de formar una sociedad como nosotros queremos. Hay alternativas en el mundo que tiran para otro lado. Es muy fuerte, cuando uno escucha, en serio, es muy fuerte escuchar hay alternativas. Hablábamos de mundos posibles con Tizio Escobar hace un rato. Empiezo a encontrar los lazos comunes que se van dando entre las charlas que tuvimos esta tarde. Mateo, diálogo social o diálogos sociales ¿es una de las palabras clave para esto que venimos hablando? Claro, por supuesto. Digamos que cuál es el futuro y por qué también estamos intentando establecer vínculos para una cooperación sueca en América Latina porque realmente el diálogo social está en la base de soluciones sustentables. Nosotros consideramos desde la cooperación sueca que es fundamental poder tener diálogos posibles. Es decir, hay muchas posiciones encontradas que muchas veces parecen irreconciliables pero es precisamente estos diálogos posibles los que debemos facilitar. Y el poder conectar, como lo mencionaba en un principio, funcionarios de política pública, movimientos sociales y academia en un diálogo, si bien no estamos esperando que al final de todo esto tengamos una posición única, sino más bien que tengamos todos cuáles son las posiciones de los demás y que probablemente tienen o puntos de encuentro o en todo caso que es posible consenso alrededor de unos mínimos. Les quiero agradecer muchísimo por este encuentro. La verdad que en serio nos ayuda a reflexionar. Yo pienso que vivimos en momentos claves en los que a veces las cuestiones de univisión, de dificultad de la multiplicidad de saberes, donde las lógicas a veces coloniales juegan un papel muy fuerte y las identidades con las diversidades son muy potentes. Así que agradecerles porque me parece que empiezan a marcar en otro tipo de discusiones. Nos permite... Pienso en la gente que está mirando del otro lado y que posiblemente pierde a veces en las lecturas, son un poco las lecturas de algunos medios de comunicación, en donde las agendas son muy cerradas y muchas veces las lecturas que se hacen también son muy cerradas con respecto a lo que sucede en nuestro mundo. Así que gracias por estar aquí en Claxo TV. En serio es un placer y sobre todo es un placer este contacto y por ahí como última reflexión, digamos, ¿cómo imaginan entonces de aquí en más la relación con Claxo desde diferentes instituciones pero pensando en términos de cooperación, de relación, académico? Me parece que es una última reflexión para cerrar este encuentro que tuvimos aquí en Claxo TV. Bueno, Claxo es la red más importante de ciencias sociales de América Latina. Para nosotros como espacios académicos en los países nórdicos, esto es un punto fundamental de contacto con la región. Además tenemos una cantidad de áreas en común con Claxo, la parte de movimientos sociales, el tema medioambiental, los temas de género, el tema del desarrollo, son temas en los cuales creo que el tema del análisis de cuál es nuestro lugar en el mundo y cómo queremos insertarnos en el mundo. Son preguntas que tenemos en común y donde creo que el espacio de pensamiento nórdico, el espacio latinoamericano tenemos mucho para ayudarnos y de alguna manera catapultarnos en conjunto. Así que creo que hay que seguir profundizando esto. Muchas gracias. Y por mi lado, creo fundamental poder anotar que la cooperación sueca y su objetivo principal es generar unas condiciones para que las personas que viven en pobreza y opresión puedan salir de estas condiciones en algún momento. Y creo que, por ejemplo, ¿cuál es una conexión inmediata? En esta conferencia que nos convoca ahora se llama Las tramas de la desigualdad. Y precisamente eso también es uno de los... Es el reto principal de ASDI en el mundo y creo que es la agenda de América Latina en este momento y por eso también estamos detrás de ella. Pero adicionalmente, un poco a partir de lo que mencionabas, Suecia también propone un trabajo en donde estamos geoculturalmente situados. Es decir, nosotros queremos promover también esas visiones, conocimientos, prácticas propios de la América Latina. Venimos a promover también ese diálogo, precisamente eso es lo que estamos tratando de facilitar un poco con la Academia Nórdica y los latinoamericanos que también están alrededor del mundo y tienen mucho que aportar. Les agradezco muchísimo por este encuentro. En serio, hemos hecho un pequeño debate que nos ayuda a pensar y que nos abre la cabeza para poder pensarnos y que ayudar, me parece, del otro lado. Nosotros seguimos en Claxo TV. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué sucede en estos momentos en el canal número uno, canal número dos, perdón, Carpa Principal. Y de esa manera vamos a ver qué es lo que está sucediendo ahí porque ustedes saben, 22 canales en simultáneo, encuentran todo en conferencia claxo.org y la verdad que lo tengo que decir. Después, el gran trabajo de la gente, de sistemas, Sebastián, Alejandro, Sofía, Cristian, hicieron una aplicación maravillosa, con un esfuerzo enorme, pero descárguenla, tanto para Android como para Apple, una aplicación donde van a encontrar todo el detalle, todas las transmisiones. Pero vamos así, al canal número dos y de esa manera a ver qué sucede en la Carpa Principal.